43 años que lleva trabajando, ¿quién fue el mejor señor 5 que tuvo? No, viejo, yo laburé para todos los presidentes democráticos, para mí todos son iguales, nosotros no estamos acá para... no podemos opinar, no podemos criticar, no podemos tener opinión de nadie porque entonces vos estarías ya predisponiéndote para el laburo que haces. Acá uno es mercadista, te toca el que te toca, te guste o no te guste, lo agarra y tiene que hacer el laburo, y ser legal, y punto. Anda a buscar algún presidente que se haya quejado de mí. ¿No hay ninguno que se haya quejado? Bueno, búscalo vos.